Los parámetros a medirse en el estatuto eran justamente devolvérselo la autoridad originaria a los originarios. Eso era el tema central, que ellos elijan sus autoridades por sus costumbres. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe en esto? Cuando se elige por sus costumbres y por consenso, es muy distinto cuando se manipula por partidos políticos. Entonces, esa es la esencia de este asunto. ¿Qué pasa cuando se maneja por un partido político? Se creen los pequeños reyes en todas partes, manipulan a gusto que quieran. Entonces, lo que nosotros estamos buscando o lo que hemos buscado siempre en este escenario es devolverle toda la autonomía, como autoridades originarias, bajo ese principio de valores ancestrales, de rescatar todos los valores ancestrales. En función a eso, ejercitar el ejercicio del gobierno autonómico. Justamente ahí están los valores del estatuto 11. Por ejemplo, antes todo pasaba por un consejo municipal. Esta vez no, está totalmente desconcentrado en sus unidades territoriales. Y ahí está el Consejo Supremo de Maicos, ahí está la instancia que va a legislar también, que va a fiscalizar, está ahí en su propio territorio. Son las autoridades originales las que tienen que hacer. Está totalmente distribuida por per cápita unidades territoriales y ya no es responsabilidad de cada cual que abnajiri, y más sus autoridades originales. Entonces, por ese lado vemos que la ejecución presupuestaria va a ser mucho más eficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!